Los últimos minutos de vida de Eldin Choc y Milton Santamaría, el canadiense, fueron grabados por un agente de la Policía Nacional Civil. Esto fue el 18 de abril, cuando agentes de la subestación que estaba en San Andrés Itzapa, de Chimaltenango, los aprendieron y los llevaron a este lugar. Según la información que se brindó por parte de las autoridades y en audios que reveló el Ministerio Público en la audiencia de primera declaración del subinspector de la Policía Nacional Civil, Edi Vázquez Rabanales, estos fueron los últimos minutos que se escucharon de estos dos hombres. La gente de la PNC estaba en el momento cuando le estaban golpeando a Milton Santamaría. Él gritaba por ayuda. Además, Eldin Choc expresaba que ayudaran a Milton y después de esto también se escucha donde Milton Santamaría estaba agonizando. Al parecer, según la información que brindó el Ministerio Público, él tenía problemas de salud, sufría de asma. Se escucha cuando está como vomitando. Según la información que ellos dan, es por los golpes que le propiciaron en ese momento. Después de ello, llegaron los bomberos para retirarlo de la subestación cuando él ya había fallecido, según lo que confirmaron. Y Eldin Choc pide irse con él. Pero como todos sabemos, él desapareció y hasta el 24 de abril resultó que lo localizaron en un área donde habían desechos, en un área montañosa donde ya estaba muerto. El MP también dio a conocer que Eddie Vázquez Rabanales lo dejó en este lugar sin ropa interior, hincado. Por eso es que mencionaron que él había sufrido tortura, ya que no tenía una mano y también fue amputado los dedos de la otra mano. Otra de las cosas que también se revelaron en la audiencia es que un día antes de este incidente, el 17 de abril, una de las amigas de Milton y de Eldin Choc, ella pues informó que ellos habían contraído matrimonio, no de forma legal, porque en Guatemala no se pueden casar dos personas del mismo sexo, sino que esto fue de una forma diferente, según lo que habían manifestado. Y Eldin hasta le mostró el anillo que él tenía por el compromiso que hizo con el canadiense. El juez decidió ligar a proceso por ejecuciones extrajudiciales al ex subinspector de la Policía Nacional Civil y lo dejó privado de libertad en el preventivo de la zona 18. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. Adiós. Adiós.